Nació con sangre de jefe Es jefazo de los grandes Los hechos lo dicen todo En síntesis no hay detalles Es hijo del MZ Su historia ya se la sabe Es hombre que se respeta No más con decir su clave Su madre le dio la vida Su padre le dio el poder Sus hermanos el respeto Y la protección, la ley El tiempo le dio experiencia La vida a una gran mujer Su gente le dio el apoyo Lo demás es cosa de... Es igualito a su padre Se siente muy orgulloso Feliz de traer su sangre Y de andar en el negocio Por ahí dicen los que saben Que es igual de poderoso Trae mucha gente a su mando Armados hasta los dientes Civiles y uniformados Protegen al sinaloense Les llaman en pecherados Pistoleros de Vicente Levada no se enverrajen Aguanten la tempestad Hay que seguir adelante Son órdenes de enviapá Así es que vamos a darle Ya lo dijo el general Yo soy Vicente Zambada Y que viva Culiacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!